Un aplauso para la ex reina de la feria de 2016 y actual reina para todos nosotros, Mar Montilla. Mar Montilla y habla con los ojos. Un fuerte aplauso. Mar Montilla y habla con los ojos. El mismo pensamiento con que va a confesar. Y a mí, a quien bien te quiere y a quien nunca te engañó, mira que si no eres bueno, no perdonaré tu culpa. Como Dios te perdonó. Mar Montilla y habla con los ojos. Mírame en silencio que para mí tus ojos son más que tu voz. Mírame en silencio. 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 Que de nuestras cosas no se entre nadie, nadie, nadie más Gracias, muchas gracias